Si te soy sincero, es verdad que ha habido veces que a lo mejor has puesto en el youtuber Ronaldinho o cualquier jugador así, pero la verdad que a mí me sale solo. No miro a nadie, ni es verdad que a veces te fijas en Vinicius, Neymar, te gustan cómo juegan, pero a mí me sale solo, no sé cómo decirte. Hola Brian, aquí Marco Bravojos de Afición Deportiva. Lo primero, darte la enhorabuena por la convocatoria. Te quería preguntar por tu niñez. ¿Quién te inspiraste cuando eras pequeño? ¿Quién era tu ídolo cuando jugabas de pequeño al fútbol? Gracias. Bueno, mi ídolo de pequeño era Leo Messi. Idea de atenderos. Sí, la verdad que desde pequeño siempre he jugado a fútbol en la calle. Salía de entrenar y no iba a jugar a fútbol en la calle y yo creo que eso es mi fuerte. Bueno, el consejo, el mayor consejo que me han dado es que sea yo, que haga lo que hago en Granada y que este es mi nuevo club y que sea yo, que coja la pelota y haga lo mismo en la selección que en el Granada. Gracias.